Lo revisamos hace algunos momentos, la aeronáutica civil de Venezuela denegó el aterrizaje de un vuelo con 60 migrantes expulsados que estaba listo para emprender vuelo desde Chile este viernes. Para ahondar en esta situación que ha generado diversos cuestionamientos y también para hablar de otros temas, tomamos contacto con el ex canciller Mariano Fernández, a quien saludamos y le agradecemos por conversar con CNN Prime. ¿Cómo está Mariano? Muy buenas noches. Buenas noches, Ivo. Aquí estamos. Muy bien. Gracias. Mariano, partamos hablando acerca de esta situación en específico, pero dada su experiencia también, quería saber qué tan importante es la forma de comunicar un hecho como el que ocurrió el día de hoy, porque pasamos en un momento, al mediodía, de una declaración que decía que desde el gobierno de Venezuela no lo habían permitido, a luego tener que dar una explicación diciendo que fue un permiso finalmente de esta dirección aeronáutica que faltaba un trámite para poder volar este avión. En términos de diplomacia y con lo difícil que es nuestra relación con Venezuela en el tema migratorio, ¿de qué manera hay que manejar estas informaciones? Miren, yo tengo la impresión de que los temas migratorios desde luego van a seguir presentes, no solamente en Chile, sino que en general la migración se ha transformado en un fenómeno mundial. Ahora, respecto al fenómeno que estamos hablando, yo creo que hay que distinguir. Hay una cuestión que son los niveles políticos y otras cosas son ciertos niveles técnicos operacionales. Entonces las responsabilidades son distintas. Yo creo que aquí, según me ha informado, no sé si la información que tengo yo es completamente precisa, de que no habrían hecho oportunamente, no se habían pedido oportunamente los permisos de sobrevuelo y aterrizaje. Entonces esto es una oficina técnica que depende de la dirección de inmigración en combinación con la autoridad que toma las decisiones de transmitir los mensajes y por lo tanto me parece que hay una impericia que hay que corregir. ¿Esa impericia se corrige desde dónde? ¿Desde el servicio de inmigraciones? ¿Desde el mismo Ministerio de Inmigración? Mire, usted tendría que conocer, yo tendría que conocer y no conozco exactamente cómo el director de inmigración transmite a los encargados del aeropuerto, fuerza aérea, etcétera, las instrucciones para pedir los sobrevuelos y aterrizajes, dependiendo si son aviones públicos o se trata de línea aérea comercial. Es bien complejo el asunto, pero la gente que está a cargo de esto debe saberlo. Y por lo tanto yo lo que descarto, porque he leído algunas cosas, es transformar esto en un tema político, que hay que hacer una corrección en los organismos técnicos que están a cargo de estas cosas y no puede ocurrir otra vez. ¿Le parece exagerada la reacción por parte de la oposición, que incluso están pidiendo que sea llamado a consulta Jaime Gasmurio, el recientemente nombrado embajador en Venezuela, que está tratando de restablecer las relaciones, de tener un vínculo ahí también de coordinación con este trabajo, más allá de lo migratorio también, pero teniendo en cuenta este punto en específico, que sea llamado a consulta por este tema, lo que sucedió el día de hoy? No, mire, no solamente me parece desproporcionado. Yo creo que podría ser una acción político internacional un poco ridícula. Aquí, yo lo que veo, no tengo ningún inconveniente en que cuando la política cometa errores se haga una crítica severa a la política, sobre todo si es política internacional, política exterior, que tiene siempre efecto sobre la imagen de Chile. Pero en este momento, por los antecedentes que yo dispongo, no dispongo de otro, aquí ha habido un error en las instancias técnicas y ahí hay que tomar las medidas. Es difícil, lo hemos hablado últimamente, usted también ha sido muy crítico en un momento de cuando se desborda finalmente este tema para nosotros hace algunos años con fuerza, el tema migratorio. Faltan muchas políticas a nivel legislativo, a nivel administrativo también. Para usted, ¿se está llevando de buena forma la política migratoria en nuestro país, dado el contexto, dado lo difícil que es, por supuesto, poder manejarlo una vez que esto se desborda? Mire, yo tengo la impresión de que el gobierno está tratando de hacer lo mejor que puede con un tema que no solamente está acuseando la vía chilena, esto está ocurriendo en todas partes. Acabo de leer que en el corredor, en lo que se llama el tapón de Darién, de Colombia a Panamá, ayer estaban 25.000 personas caminando, buscando destinos hacia distintos lugares. También sé, por amigos que me informan desde Cúcuta, que la salida de venezolanos, que están en malas condiciones de vida en Venezuela, ya ni siquiera por persecución política directa, sigue creciendo fuertemente y por Cúcuta buscando nuevos destinos, y uno de los destinos es Chile, y ya tenemos todo lo que se sabe de lo que ocurre en la frontera norte con los inmigrantes que están llegando de distintas partes. De esa manera que yo, más que el gobierno, que me imagino que está haciendo lo posible con los resultados relativos que tiene, creo que es el momento de volver a tomar una decisión de consenso nacional para rápidamente reformar lo que sea reformable en materia legal, en materia administrativa, en materia financiera, y poder disponer de los recursos humanos para poder canalizar la inmigración y saber distinguir a aquellos inmigrantes que llegan y que están siendo una contribución en Chile. Yo creo que la gente que está viendo televisión sabe que en muchos sectores de salud, de cuestiones técnicas, etc., hay una contribución importante a los inmigrantes que han llegado. Entonces, poder separar este grupo de gente que le va a hacer un bien al país de aquellos que son bandas criminales, mafias, maras, como se dice en El Salvador, y poder abordar con mucha fuerza este asunto. Yo creo que estamos en el momento en que deberíamos, el gobierno, tomar la iniciativa, o incluso los partidos políticos, para buscar un consenso de la manera que las medidas se produzcan rápido y nos permitan abordar de manera eficiente este tema. ¿Y desde dónde se aborda esto, Mariano, dado su experiencia, se lo pregunto, cambiando qué, dónde están las principales trabas históricas en este tema? Porque llevamos muchos años conversando, se ven ciertos avances, a veces retrocesos, pero como que no se logra dar el clavo finalmente como para hacerlo más expedito o regular finalmente estos procesos. Sí, yo, miren, no soy un experto en cuestiones internas, pero el refuerzo a la policía, el refuerzo a la función que tienen las Fuerzas Armadas, el refuerzo financiero para pagar los costos, y las medidas legales y administrativas que haya que tomar con el objeto de poder hacer la distinción nítida respecto de la gente que va a hacer una contribución a Chile en relación a aquello que traen el delito, la mafia y el narcotráfico. Bueno, esa es la solución, digamos, ese es el marco. La solución precisa en el detalle, yo no estoy en condiciones de darla, pero como vecino, como chileno, yo creo que hay muchas cosas que requieren de un acuerdo nacional para seguir avanzando de manera firme y con un apoyo general respecto del gobierno y también corrigiendo los errores que se han cometido. Incluso hay errores antiguos. Esta mañana yo y el diputado Vinter colocan los videos del presidente Piñera, de la ministra Pérez, invitando a los venezolanos. Entonces son cosas que se pierden en el tiempo, pero que todavía pueden estar muy presentes o sea, la gente que se viene. Entonces, todo esto hay que corregirlo. Y este es un buen momento y creo que el incidente que se ha producido con la salida de los venezolanos, con la negativa al aterrizaje por razones técnicas, esperemos que sean razones técnicas. Si estas razones empiezan a no ser técnicas, entonces sí el embajador Gasmuri va a tener un trabajo que realizar allá mismo en el terreno. Mariano, lo cambio de tema. ¿Qué le parece el nombre de José Antonio Viragallo como el designado por el presidente Boric como embajador en Argentina? ¿Es acertada la decisión del presidente en este caso? Usted va a pensar que estoy convertido en propagandista. Espléndida la decisión. José Antonio Viragallo tiene las condiciones políticas, económicas, culturales e internacionales para representar de la mejor manera a Chile en Argentina. Y yo tengo la impresión de que ya las cosas se están acercando. ¿Por qué una cosa son los candidatos en terreno, como le ocurría al propio presidente Boric, cuando decía una cosa estar en la Alameda protestando, otra cosa estar sentado en la moneda gobernando? Le está ocurriendo ya al presidente Milley, que según yo he leído, está muy agradecido por el llamado que el presidente Boric le hizo y sé que la Cancillería Argentina está muy agradecido de que el presidente Boric ya haya confirmado que va a participar en la ceremonia y transmisión del mando a Buenos Aires. Y José Antonio Viragallo tiene una característica que es muy importante que yo la deseo para todos los embajadores. Vengan del servicio exterior, del empresariado, de la academia o de la política. Y es que los representantes chilenos tienen que liderar en los países en que están representados. No son simplemente funcionarios que cumplen instrucciones y tienen que liderar bien de acuerdo con las políticas del gobierno y la flexibilidad y las condiciones que se dan en los países. Y sobre eso yo no tengo ninguna duda. Pierre Agallo ha sido una gran decisión del gobierno y me parece que el país entero está de acuerdo. Podríamos proyectar, Mariano, que van a haber tensiones políticas, tensiones ideológicas entre ambos gobiernos. Es natural, ambos son muy distintos. Lo han reconocido Milley, lo ha reconocido el presidente Boric también. ¿Pero qué representa la figura de Javier Milley en este momento para nuestro continente, para la región? ¿Y cómo podemos proyectar eso también en la relación con nuestro país? Mire, yo... A ver... Que el presidente argentino viene de una derecha muy extrema es efectivo. Chile y Argentina siempre se discute si es la segunda o la tercera frontera más larga del mundo. Estamos obligados a tener las mejores relaciones posibles. Pero no solamente estamos obligados. Nos conviene tener las mejores relaciones posibles. Nosotros deberíamos seguir con bastante dinamismo ese proceso de integración con Argentina que ha tenido unos hitos significativos después del grave periodo en que casi tuvimos al borde de la guerra del 78. Se firmó un tratado de paz. Lo firmó un presidente democrático de Argentina, Alfonsín, en 1984, con un dictador, Pinochet. Eso señala que los demócratas argentinos, a pesar de todo, estaban interesados en buenas relaciones. Hemos firmado otro tratado muy significativo el año 2009, que se llamó el tratado Maipú, que justamente no trata comercio y economía, que ya se ha hecho mucho, sino que impulsa la cooperación en muchos sectores y la facilitación transfronteriza, etcétera. Porque Chile y Argentina, independientemente de la integración latinoamericana, deberíamos apuntar a un proceso de integración que nos permita que en los 3 millones de kilómetros cuadrados que vivimos, 2 millones y algo los argentinos, 700 mil nosotros, más los 60 millones de habitantes que hay ahí, nos convirtamos en un referente internacional de mayor envergadura. Eso le conviene a Argentina y sin duda le conviene a Chile. Sin abandonar a los otros vecinos, sin abandonar el proceso de integración latinoamericana, pero deberíamos privilegiar. Por lo tanto, independientemente de lo que el presidente Milley piense e independientemente de lo que el gobierno chileno tiene en mente, yo creo que el armamento de Villagallo acuérdense que Argentina tiene como embajador aquí a don Rafael Bielsa, que es un ex canciller también, así que estamos a alto nivel. Entonces, independientemente de todo, el esfuerzo tiene que seguir adelante y tiene que seguir adelante en muchos terrenos, en la lucha por el medio ambiente, en la lucha por la descontaminación en general, por la apertura al Pacífico y al Atlántico que tienen nuevas rutas. En fin, hay muchas cosas que hacer. Mariano, le hago la última pregunta. ¿Cómo se puede leer este cambio de decisión por parte del presidente Boric de no asistir a la COP28? En este momento está en la Antártica con Antonio Guterres. La semana pasada fue el mismo presidencia, confirmó que el presidente iba con festas determinadas, hacer determinados trabajos, las exposiciones que iban a hacer y que ahora no. Entendemos que el presidente, por supuesto, tiene mucho trabajo, todos los presidentes lo tienen, pero a nivel diplomático, a nivel de relaciones internacionales, ¿cómo se lee en esto? ¿No queda como ahí un poco en duda quizás el manejo a este nivel al no asistir a esta cumbre luego de haber confirmado su asistencia? Mire, si usted me pregunta a mí, a mí me hubiera gustado ver al presidente Boric en la cumbre porque Chile está trabajando fuerte en temas de medio ambiente. Si usted recuerda en el gobierno anterior la presidenta Bachelet, todo lo que se hizo en materia de océanos, lo que se ha comprometido Chile, el propio presidente, el propio gobierno en temas ambientales, pero también entiendo que un presidente en un momento determinado puede decir, mire, yo aquí tengo algunas tareas internas y por lo tanto voy a saltarme la cumbre. Lo importante es, y supongo que será así, que la delegación chilena vaya al mayor nivel posible, segundo, que las opiniones de Chile sobre los temas que vienen sean claras, se comuniquen de manera clara y se cumplan de manera clara, de tal forma que la ausencia del presidente no signifique un problema serio, sino que signifique que hay cosas aquí en Chile que él tiene que trabajar, que yo no estoy en condiciones de juzgar porque no las conozco, yo habría preferido que estuviera, no puede estar que Chile entonces tenga una posición muy nítida, muy clara para que la gente entienda que la ausencia del presidente no es un óbice para que Chile siga en la vanguardia de los países que están trabajando por los mejoramientos ambientales o contra el deterioro ambiental mundial. Y aquí nosotros, yo tengo una palabra, una improvisación breve, y aquí hay que decir que yo he escuchado, uno se informa de que lo que se está haciendo en energía renovable en Chile es un ejemplo mundial y por lo tanto se le va a pedir a Chile seguramente que cuente su experiencia en materia de energía renovable. Todos hemos leído que el otro día, ¿sí? ¿Cómo no? Esto hablaba de claridad, de coherencia en materia de política exterior. A su juicio, ¿es clara? ¿Se sigue una línea y una ruta en política exterior de nuestro país? O es difusa, a veces se confunde. A ver, separemos dos cosas. Uno, errores sintácticos, yo lo llamaría así, al comienzo enfermedades infantiles, como dicen los alemanes, con el núcleo central de la política exterior. y yo creo que este gobierno, yo no estoy en el gobierno, no tengo nada que ver con el gobierno, pero creo que este gobierno ha seguido la ruta general de los gobiernos chilenos practicando una política de Estado y que esta política de Estado se ha expresado en los distintos sectores que conforman la política exterior. Yo en eso lo veo y hablemos de la propuesta de política de Estado, el último nombramiento de Viragallo que ha sido bien recibido por toda la opinión pública, yo creo que es una señal que da el gobierno de que la ruta de política de Estado se mantiene y la participación activa en el COP28. también es una señal que todos compartimos porque Chile está muy empeñado en esto y el echar de menos la presencia del presidente es una señal de que este es un tema que es también de Estado y que están los chilenos interesados en que cumplamos esta materia. Yo creo que el gobierno no ha tenido salidas que uno pudiera decir nos hemos desviado de una política de Estado en general. No sé si algún detalle alguna cosa puede haber alguna siempre hay alguna pife algún error que se comete. Mariano Fernández ex canciller le agradecemos por haber conversado esta noche con CNN Chile que esté muy bien. Yo le agradezco la invitación a conversar porque me parece que son temas que es importante que los conozca la opinión pública. Muchas gracias.